y veo dos corriendo acá enfrente de nosotros contra la reja contra la reja al abajo de nosotros contra la reja me estaban campeando era obvio al frente la reja, sí, acá abajo, abajito frente al pueblo no, 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 contra la reja del aéreo por eso, frente al pueblo o frente al anzol pero frente al pueblo se escucharon unos tiros, no? sí, me mataron a mí no, van a dejar a ver ahí lo veo sí, no, no, pero también hay gente aquí ¿por dónde está? chau, uno menos hay otro, hay otro en un bush hay otro en un bush hay otro en un bush son dos, hay otro, falta uno más por ahí tabs, por ahí tabs, en los bush del descampado estoy tirando 500 metros ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo ahí lo veo está enfrente va a salir, va a entrar al aeropuerto tabs, hasta allá en la malla está yo estoy en la base de las si, alguien en el pueblo alguien en la casa de nuestra ajá, ahí me acaban de matar ¿dónde? ¿por dónde, muñeño? en la casa de nuestra hay que lutear a estos perros vamos a lutearlos y regresamos con las armas ¿dónde te mataron? ¿en la casa te mataron o no? no, no, no yo estaba afuera pero sí me mataron ahí alguien me mataron saliendo ¿a cuántos metros te mataron? 40 a mí 40 a él y a él me mataron detrás escuché un auto acá, cerca que no es nuestro me parece que no es nuestro me parece un NB, un POSIL un POSIL, un POSIL al 27 veo un auto para abajo eh, Sandra, Sandra, va para ahí ¿es nuestra camioneta? ¿eh? vayan a pronto no, no es nuestra no es nuestra ¿no es la nuestra? tabs Se bajó uno, se bajó uno ¿Sos vos Taps? ¿Que está disparando? Taps, mató a Dave Mató a Dave, mató a Dave No puedo salir de la casa Va subiendo, va, eh, Tuma, ¿quién está en la casa? Yo Tuma, hay uno, hay uno que va, no sé si está por ahí dando vueltas Me fue recién Hay que lutearlo rápido Allá va corriendo uno, un Dani Trejo, hacia el fondo, al oeste Yo vengo al oeste, brinco ¿Me dispararon? Sí, 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 es él, no le disparen ¿Pegar a la malla un Dani Trejo? Soy yo Sí Lo luteamos a sus cuerpos, vamos, ahí voy para allá Pero muevanse, luteen y moviéndose, no los vayan a franquear Porque se está baiteando Taps está con un moño en la cabeza diciendo, tirame Le vale madre, ya agarró valor Jajaja Se puso también esta Ahí viene de regreso Ahí viene otra vez Lo va a atropellar, lo va a atropellar Lo están tirando, lo están tirando A la mierda Qué haces, qué haces Ahí viene de regreso Ahí viene, ahí viene, ahí viene, lo rocamos a plomo el cabrón Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Muerto Ah, ah Ah, 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 ah